Hola, muy buena gente, bienvenidos al canal, bienvenidos a Sniper Ghost Warrior 3, bienvenidos A todos, a todas, venga gente, vamos a hacernos esta, no, esta, si Vale gente, pues ya sabéis lo que nos toca, no Madre mía, esto está aquí al lado, vamos, ¿por dónde salimos? Por aquí O sea, infinito tener la aldea y no haga ruido, ¿sabéis? A ver Bien, pues me parece estupendo, tío Vamos a intentar hacerlo Vale, ¿por qué siempre se me pone el coche al revés, tío? Es algo que no me explico nunca, tío Vamos No, 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 que huerca, que huerca Tú verás, tío, es que a quién se le ocurre poner el coche así Venga, vete a la mierda ya, hombre Venga ya, macho Vete por ahí, a la playanda Venga, vámonos ¿Dónde es? Por allí Buah Nah, esto no le hacemos na Vaya, tío, con el puto coche Que es que da asco cogerlo, hombre Buah Empezamos bien, gente Madre mía Venga, por aquí Se va Madrid Vámonos Voy a ir por allí encima Hay gente mala No quiero hacer daño Bueno, pues chicos Pues misión secundaria Hacemos esta Y luego ya nos haremos la otra Principal Y acto 3 Y son 4 actos O sea que Nos queda ya poquillo Un acto Joder, ¿por qué me dice que es por allí Y luego por allá, tío? Vaya tela Cuando lleguemos Va a ser la hora de cenar Madre mía, tío Que el coche Aquí, macho Si saben que voy a ir Por el otro lado Porque ponen el coche Para un lado Anda ya Que se vayan por ahí Venga, a ver Infiltrate en la aldea Buah Vamos Buah, chaval Pues no hay gente ahí, ¿no? Vamos intentando hacer ruido, tío Pero No sé yo, ¿eh? A ver Ya estoy aquí Borra los datos del ordenador Del puesto de avanzada Del puesto avanzado Vamos a tirar el dron Vamos a ver Ahí hay uno Por aquí Ve a otro Nuevo rastro En serio Ahí hay otro Ahí hay otro Vale Buah, qué No nos parte ninguno, tío Rotimador ahí Buah, teníamos que subirnos por ahí, gente Íbamos a hacer una muy buena Vale Venga Venga Por el otro lado Por allí Venga Vamos por allá Y nada Despacito Y ya está, gente Esto es lo que hay Sin tranquilo O sea, tranquilo Esperemos que por allí pueda ir Ese que está ahí solito Le podemos matar, ¿no? Está solo A ver No, este no Toma, el cigarro El último cigarro que has echado La última cala que echaste, campeón Eh, ¿qué ha pasado? Buah A ver Por aquí, gente Vale, vale, vale Bien Cuidadito Siempre con cuidado, tío Esperemos que por aquí no haya nadie Entonces ya sí que no la lían Vamos Vamos A ver Franco timador Vamos a por él Así agachadito Ahí estás Campeón De tu portal Venga A tomar por culo Vale Ahora nos ponemos nosotros Y bien Tenemos Vamos a cambiar de arma Esta, ¿no? Tenemos ahí a ese A 100 A 100 A 100, venga ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? No me jodas, tío Pero si la han escuchado ¿En serio? Pero ¿cómo sois tan desgraciados, tío? Es que no llevo Sí, si llevo silenciador No lo entiendo, tío Hay veces que me deja loco Te lo juro, el juego Mírale, mírale Cómo corre Cuidado, cuidado Cuidado Buah Eh Hijo de perra Qué hijos de perra, tío ¿Veis? Yo lo intento Pero no puede ser Tío, de verdad Es que vaya tela Eh, eh ¿Quién? ¿Quién? ¿Dónde está? ¡Hostia! Pero qué hijo de perra ¿Por dónde ha aparecido Este? Toma, hijo de perra Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Cuidado Ahora me pones Por ahí arriba, tío Buah Es que me he quedado Aquí atrapado Madre mía Tómate esto, tío Cuidado Cuidado Cambia de arma Y ahí está el otro Vale, bien Vale Otro fuera Cuidado que viene otro por aquí ¿Eh? Puta Cuidado, cuidado, cuidado 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 Vale, bien Qué hijo de perra, tío Con lo bien que lo habíamos hecho Al principio Es que siempre Yo es que ha lucido Yo es que ha lucido en colores Eh, cuidado Que ha puesto una mina Es una bomba Vale, fuera El silenciador ha agotado Vámonos Vale Vamos Ya está limpito Tú verás Esto tiene que estar ya Como la patena, tío Borra los datos Fuá Gente Nos han dado para el pelo, tío Siempre pasa lo mismo, eh Ese Eso tiene que estar por ahí arriba Digo yo, eh Bueno, vamos a curarnos Por si acaso Ahí está Vale Nada El... Por aquí puede ser, tío Que esté No, aquí no hay nada Vale Aquí no hay nada A ver, allí Aquí está Aquí hay un tío de esos A 200 metros Recarga, recarga Anda Nos queda ese capullo Cabrón, tío Se me ha ido Vale Fuera ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué ve? Se buguea Y así no se puede jugar bien, tío Pero bueno Hacemos lo que podemos ¿Dónde está el capullo, tío? No tengo ni idea Cuidado Cuidado ¿Dónde puede ser, tío? ¿Aquí? No hay nada A ver ¿Dónde coño están los datos De los cojones? A ver Tío Me va a pillar el gordo Y me va a dar una Que al final Se va a acabar la misión Madre mía, tío Aquí hay algo Aquí Sí, pero no No hay nada más Por allí puede ser, tío Pues no lo sé, gente Algo de Hay un paquete de adrenalina Por aquí, ¿no? Pues va a ser que no, tío Aquí hay algo, ¿eh? Hackear Míralo Vale Ya puedes salir, dice Después de la que hemos liado aquí, gente Madre mía, chaval Eh, tío Es que me marca que hay O es arriba No, 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 no Que está ahí Que está ahí Que la estoy viendo Ahí Vale, vámonos, gente Vámonos de aquí Vale Vamos Anda ya Y que os den por culo Capullos Ey, aquí esto de la pista A ver Aquí hay algo Sigue el rastro A ver, gente Voy a seguir el rastro Si ya no hay más Buah, anda ya Vámonos Nos ha quedado un tío por matar, tío Y la putada es esa Que estábamos en un sitio cojonudo Y tan es No sé por qué Y a tomar por culo Pero bueno, me da igual Muertes 10 Un 75% Vale Bien 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 También obtuvimos acceso a la computadora Durante tu operación de hacking Descubriamos intel en un puerto Que controla los recursos Para la región Coba es ahora Hablemente Tienes Y Dice Que nunca olvidar Lo que hiciste Para su familia Vamos a ver Cuando todo esto se termina Hay bebidas All around Count our blessings With new friends First round All the rounds Are on you Or uncle Sam Si Bien Pues hala Vamos a Aquí Y empezamos otra nueva misión Vale A ver Donde está el portátil ¿Y esto por qué sale así, tío? Si ya lo tenemos todo hecho Pues no lo sé Laberinto Venga Vale, bien Vámonos A ver ¿Dónde es esto? Vamos Aquí Ahí está Joder, chicos Tiene unas cargas Esto Tremendas, eh Tienes aquí Media hora Te tiras aquí Para Para volver a jugar Tío Madre mía Cambio de escenario Y cambio el mapa Y te tiras aquí Bueno Un buen rato, eh Yo lo que pasa Que las quito Vamos Ahora lo habéis visto Vamos, tío Eso es por allí Que bien te lo marcan, eh Joder No mal que ya Este mapa me lo conozco Estar haciendo interrogaciones Venga Aquí quieto Vale Encuentra la entrada Al laberinto Aquí está Vale, opcional Interroga a un oficial Para averiguar Dónde está el laboratorio De la S23 Hostias Gente Esto va a ser jodido, eh Analizar ¿Qué analizar? ¿Qué? Ah, vale Vale No lo analiza ¿Por qué? Pues no lo sé Ahora Vale Nuevo rastro Cuidadito Por ahí no es Por aquí No hay nada Por aquí no hay gente Por aquí Vale A ver si conseguimos a un tío Por aquí Yo la otra vez me los cargué a todos No sé si habrá alguno Sí, sí 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 Vaya que hay Puta Venga, hombre Buah Va a interrogar aquí a gente Sí Está la cosa, ¿sabéis? Vale Seguimos Venga, a ver Con cuidado No sé si será por aquí Nuevo rastro Aquí hay algo Analiza Una patrulla Vale Con cuidado Vamos a intentar Mira, ahí están los dos Esto no son oficiales ni nada Esto no son oficiales ni nada Vale Vale Vale, a ver si se mueven Bien Vamos a interrogar a este No me mates Venga, vale, vale Se va a enterar el otro Ahí está Bueno Bien Opcional no ¿Veis como no era un Un oficial? Vamos para allá Y este tampoco Y este tampoco Ah, dice Vaya tela Vale Venga, seguimos Para adelante A este también Le quitamos sus cosas Ya no le va a hacer falta Venga, vámonos Tío Pues por aquí he estado yo Buscando Interrogaciones ¿Sabéis? Así que algo Pero esto ha cambiado Tío Parece ser que ha cambiado Algo Analiza Me sientes Una patrulla Vale Cuidadito Hijo de perra Hijo de perra Ese Tampoco es coronel Ni Ni oficial Y está Ahí encima Tomándose algo ¿No? Ah, no Está con la linterna Vale Vamos a ver Si se dará vuelta El capullo A ver Tío Vamos Pues no hay gente ahí La madre Que los parió Eso no los he visto Tío En serio Pero si le me hace Un cargador entero Gente Venga ya tío Pero es que están flipando El culo, eh Joder Y creo que se ha guardado Una polla Se ha guardado Venga ya tío Joder Macho Esto es increíble Lo juro Ya paso de las huellas Y suprima Si ya sé por dónde era Era por aquí Cuidadín Toma hijos de perra A los dos Mira Tío El cal más ultra Chavales Aquí lo tenéis Me cago en la madre Que los parió Venga Venga vamos Vale Estos ya están Nos quedan Otros dos Que están aquí Los muy cabrones No sé si vamos No sé si vamos a poder Matarlos Como a los otros Pero tiene huevos Joder que se queda ahí Pillado No A estos A estos veis Esto ya es Uno fuera Y otro fuera Vale Vamos Por cierto Tengo habilidades Cuatro A ver Mejores precios Eso no lo uso Tío Así que vamos a esperar Y la otra tres Y la otra ocho Tío Es que es una pasada Yo creo que tiene que haber Otra fila Pero bueno De igual Lo dejamos así Eh Saquear Vale Y Nada Eh aquí este tío Cambiar por acá No Joder tío Y el otro cuerpo No me deja Vale Fuera Seguimos Vamos Estaba más para adelante Tío Vale Por lo menos Está marcado ¿Sabéis? O sea que No va a venir bien Hijo de perra Tío Fuera Los otros se han enterado ¿No? Hijo de perra Tío Ah pues no Vaya ¿Dónde está ¿Dónde está? Joder Vale Ya estamos chicos Vamos a ver Eh Tío Por favor Que no tío Que Que no Que no Que no quieren Vale Pues hala Ya está Vamos a ver O por allí O por aquí Por aquí Esto parece Sospechoso Vamos A ver Tío Cuidado 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 Que se cae Gente Vamos por aquí A ver Si aquí parece que hay Va a haber algo No lo sé No lo sé A ver Claro Por eso se dice Laberinto ¿Sabéis? Pues tío No veo nada ¿En serio? Nada Ahora bajar Por aquí Puede ser No sé Será el camino Ha dicho Parece que se usa Mucho Vale Vamos Venga Bien Por allí Gente Vale Bien Nuevo rastro A ver Aquí hay Analizar Una patrulla Por aquí Por aquí Vamos Bien A ver Por allí Ahora qué Por aquí Cuidado 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 Tío ¿En serio? Vale Cuidado Chaval Venga ya Vete a la mierda Ala chaval Que me ha matado Tío Pero Buah ¿En serio? Pero es que no es normal Esto tío Y es que ahora Gente Lo mejor Es empezar Todo de nuevo Eso es Vamos Eso es lo mejor Del juego En serio Tío Vaya Puta Mierda Te lo juro Bueno Creo que no He empezado Desde el Creo que no 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 Joder Menos mal Tío No me Jodas Es que Empezar Todo Otra vez Tío Es que Vamos Eso es Lo peor Que tiene El juego Chaval Vamos Tío Vamos Hijos de perras Se me han Se me han puesto En todos los hocicos Tío Eh ¿Por dónde es ahora? Tío No Por ahí ¿Qué pasa aquí Tío Por aquí Era No lo sé Sí Esperemos Que sí ¿Qué pasa? Sí Sube Sube para arriba Tío Joder Macho Me están vacilando De una forma Bestial Vamos Hombre Pero quieres subir Tío Que no Gente Que no sube Ahora ¿En serio? A ver si que va a ser Por otro lado Tío Y he empezado Venga Va Que ahora no sube Gente Vale Tío Pues así nos quedamos Chaval Perfecto Se me ha bugueado ¿En serio? Buah Chaval Yo Por aquí no era Tío No lo sé Vámonos A ver si va a ser Por aquí Gente No es normal Eso no era normal Pero es que me suena A esto Tío No lo sé Tío Me suena a eso Chaval Es que no me dejan pasar Pero ¿Qué pasa aquí ahora? O sea Que antes sí Y ahora no Tío ¿Cómo va el tema? Vaya Es que alucino Alucino muchas veces Con el juego ¿Por aquí? Sí Vale Nuevo rastro Vale Es que era por aquí ¿No? Joder Entonces antes ¿Qué pasa tío? Están flipándolo Vamos Cuidadito Que está el té Hijo de perra Está por aquí Hijo de puta tío Pero es que otra vez En todos los hocicos tío A ver si viene Es que tú te crees Eso no es normal De verdad ¿Eh? No viene para acá ¿Eh? Cuidado Cuidado A ver si le podemos Coger Pero este no es Un coronel Tampoco O sea Entonces El coronel ¿Dónde está tío? Venga ya Vente A tomar por culo Hombre Un rato Tío Hijo de perra Cúrate Ahí está Vámonos Aquí hay algo Analiza Vale Vamos Analiza Analiza Vamos Tío Es que se ponga Los enemigos En todos los hocicos No me jodas tío En serio Vamos tío Joder Por aquí es Tío Vale A ver Hostias Gente Uno fuera Y el otro Lo ha visto Míralo Se la ha quedado mirando Otro fuera Y otro fuera Bien Bien Ya están Ahí El silenciador Por favor ¿Dónde era? Aquí Vale Aquí no tenemos que analizar Nada Sigue el curso Del río Vale Vamos A ver Si le podemos saquear Tío Vale Cuando Ahí Menos mal Gente Hay veces que te las pasas Putas Para Saquear Macho Venga vamos A ver Hola Hola ¿Veis tío? O es que no se le puede saquear a este Lleva al máximo a este Pero este sí Darme algo Cabrones Nada Vamos Vamos por aquí Que paso de mojarme tío Pues ya no me queda otra Vamos al agua Al agua patos Esperemos que nos salgan Vamos Bien Bien Por aquí Vale Ahora por allí Joder Tío Pues No se me una mierda Vamos Eso sí Estamos haciendo mucho ruido ¿Eh? Buah Esto es por aquí Tengo el sábado policial Serío ¡Esto es maravista! ¿Qué es la idea? Vale gente, pues venga Ahí estoy viendo algo raro Eso de un franco timador Vale, cuidadito Cuidadito Mirad por donde va el láser Hijo de perra, eh Vamos, tío Que no nos ve, gente Pero nosotros, ahora a él sí Joder, no veo una mierda Es que no sé dónde está, tío Si le pudiera marcar Ahora Fuera Campeón Vale, vamos ¿Y ese? ¿Es el franco timador? Míralo ¿Qué hace? Ah, menos mal Vamos gente Entrando Gruta Bien, vamos a empezar Bueno, intentar empezar Vamos a ver Eso está por ahí dentro A este A este Eh, hay otro ahí agachado ¿Lo habéis visto? El hijo perra La cámara La cámara Va a ir a la mierda Joder, tío Pero si estoy con el francotirador Esto es increíble Es impresionante Os lo juro ¿Dónde va? ¿Dónde va? Buah, si es que vienen todos para mí, tío Buah, gente Están arriba, mía Mirad dónde están todos, tío Pero qué fuerte, colega Por disparar una cámara, chicos A la mierda, tío Esto no es así No veo No veo O sea, ellos me ven Y yo a ellos, ¿no? Sí, en serio Eh, no veo nada Es que no Vale, ya hay otro más, ¿no? Qué hijos de perra, tío Nada, gente Lo hacemos así, tío No hay otra Chicos Este hijo de perra Venga, ya A tu casa, hombre Vale, cuidado Vale, uno fuera Otro fuera Mejor dicho Vienen para acá, ¿no? Hijos de perra Por allá Hay otros dos Es que está minado, ¿eh? Vamos a ir para allá Poco a poco Intentad Vale, se mueven para allá, ¿eh? Se han quedado ahí quietos, tío Hijos de perra, tío No los veo No No Tengo ahí Pero Ahora No está, tío Qué hijo de perra, tío Están todos ahí, gente ¿Lo veis? Ahí va, chaval Entre la mirilla Qué buena esa Sí, señor Perfecto Vale, y los otros Están ahí Pero no los veo A ver si podemos subir Por aquí Va a ser que no Sí Sí podemos, sí Vale Bien Por aquí podemos ir, gente Venga Sube para arriba A ver, cuida Esta es buena zona, ¿eh? Es una zona cojonuda Si podemos matarlos Bien Vale, buena Sí, señor Así Así, sí Y el otro hijo de perra Si me va a escapar Si me va a escapar Ahí hay otro Vale, bien Bien Bien, buena Tío Al final No nos ha salido No nos ha salido Tan mal, ¿eh? Vale, fuera Y nos queda Bueno, nos queda Unos cuantos todavía Yo creo, ¿eh? Pero, tío Sube para arriba Ahora Ahora Vamos Claro, es que por aquí No podemos ir, ¿no? Venga, vamos para allá Bien, gente Bien Vamos bien Encuentra la documentación Cero de dos Bueno, malos son las cámaras, tío Anda Una Una Fuera Otra Fuera Otra Fuera Vale Vale, queda ¿Quién queda, tío? Queda uno por ahí arriba Vamos para allá, gente Bueno, eso creo, ¿eh? Están por ahí Si conseguimos matarlo Ya tenemos todo esto Para nosotros, tío Hostia, la cámara La cámara Cámara Hija de perra Vale Vale Buena Está por el otro lado, tío Te pillo Te pillé Bien Vale Pues venga, vamos a Ya Ya están ¿No? Vale Aquí hay algo Interesante Vale, tío Y aquí no podemos hacer nada No Vale Vale, pues ya tenemos una Nos quedaría otra más Que eso va a estar por el otro lado ¿Que sí? ¿Quién me está viendo? ¿Quién? Puede ser, gente A la mierda Vale Aquí Bien Analizar Vale, bien Hostia Fuera Silenciador agotado Aquí hay algo Analizar Vale ¿Y qué más? Experiencia de enemigo A ver ¿Qué pone aquí? Ah, no Bajar Que encuentra A Sergi ¿Quién es ese, tío? No sé No, 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 no ¿Quién está, tío? Hay otro más ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Pero cómo se...? Mírale de ahí Le vi, le vi Qué hijo de perra, tío Venga Venga, a ver A ver A ver si viene para acá Fuera Capullo ¿Quién queda? ¿En serio? Venga ya Vale, bien Vale, bien Bien, bien Vamos Que esto es por allí Hijo de puta Capullo Capullo Ahí hay otro, eh A la mierda Cabrón ¿Se ha muerto? No creo Es el que nos había matado antes Tío Pero eso tiene que estar por ahí, eh Vamos Sí Sí, pues le he matado, eh ¡Hostias! Hijo de perra El que me han matado antes, gente A la mierda Esto tiene que estar aquí, ¿o qué? ¿No? No hay nada, tío Cosa más rara, macho Aquí hay una de estas Vale Aquí Abre Aquí está ¿No? Hola Por aquí, gente Aquí es Vale No hay nada, no hay nada Usaron para mejorar la capacidad de combatir el luchador, díaz de la fuerza, mejorar la stamina, aumentar la reflexión, y así. ¿Cuántos de los luchadores se han mejorado? Cuántos como lo que querían, creo. No me mantiene en la rueda. Continuar. Lleva, también me ayudaron a ellos en sesiones de acción psicológica. Seguimos que buenos doctores han llegado a estos pasos. ¿Psychología condición? ¿As en brainwashing? ¿Vale? Vos muchos películas, creo. No. Esto fue más en la línea de psicológica y emocional manipulación, leading a su sujet a re-evaluar. Subjet, describe him to me. Shine to North. John, come in. North, lab is secured. I found Flostov. Good work, John. Mossad is going to be in your debt. I'm going to be in your debt. I should be there shortly. Copy that, North Al. Tell me about this subject. Ah, yes. He was strong, I will say that. I was glad to see him resist. What was his name? His name? His name? I have no idea. What I can tell you is that he was American. A soldier, judging by his coarse language. An older gentleman, gray hair. Shit. Not Robert. When it became apparent that he wouldn't break, they took him away. Took him where? I heard the guards talking about a place called the Slaughterhouse. I suspect it's where all the prisoners go before they will die. Shit. Raquel, where are you? I've just entered the caves. Closing in on your position. Good. I'm heading out to investigate a place called the slaughterhouse. North out. My associate will be here shortly. Do everything she says. Perfecto, gente. Misión cumplida. Bueno, chicos, pues lo vamos dejando por aquí ya. Bueno, a ver qué nos dicen. Raquel, report. I'm on site. Over. Flostov's all yours. Secure facility and prevent destruction of any equipment. Copy. Out. Over to you, John. Ah, scout more of the area. Better safe than sorry. Abort. Urgent rescue of American soldiers being held at the slaughterhouse now with top priority. You can leave Flostov to Raquel. Get our guy out. Copy that. Out. Vale. Pues sí. Ahora sí, gente. Nos vemos en el próximo capítulo. Y muchas gracias por verme. Y si no estás suscrito, pues te recomiendo que te suscribas. Te va a gastar. Te vamos. Digo, te va a gastar. Te va a gustar el canal, gente. Así que bueno. Nos vemos, chicos. Chao.